Me encantó el italiano Como tú, que me escriba algún poema y que dibuje en la arena un corazón con mi nombre Yo traté de olvidarte pero no lo conseguí Si estoy sola pienso en ti, entre la gente pienso en ti Me doy cuenta que no sé vivir sin ti Nadie como tú en mi vida, nadie como tú en mis sueños Nadie que me bese, que me abra o que me llame a cualquier hora Solo para saber cómo estoy Nadie como tú en mi vida, nadie como tú en mis sueños Yo te necesito, me haces falta, como el aire y como el agua Pienso en ti Cada día, cada noche pienso en ti Cuando llueve o sale el sol o si escucho una canción Simplemente todo me recuerda a ti Nadie como tú en mi vida Nadie como tú en mis sueños Nadie que me bese, que me abrace o que me llame a cualquier hora Nadie como tú en mi vida, nadie como tú en mi vida Nadie como tú en mi vida Nadie como tú en mis sueños Nadie que me bese, que me abrace o que me llame a cualquier hora Solo para saber cómo estoy Nadie como tú en mi vida Nadie como tú en mis sueños Nadie como tú en mi vida Nadie como tú en mis sueños Nadie como tú en mi vida Nadie como tú en mis sueños Yo te necesito, me haces falta, como el aire y como el agua Mi gran amor